199 es primo o compuesto? Un número es primo cuando sólo se le puede dividir entre uno y entre sí mismo. Si es que se le pudiese dividir a parte de ellos entre otro número, sería compuesto. Ahora, para reconocerlo, si el número termina en una de estas cifras, automáticamente es compuesto, y vemos que no, ¿verdad? Eso termina en 9. Así que no, no es suficiente con esto. Así que ahora lo que hacemos es ver si la suma de sus cifras se puede dividir entre 3. Esto para saber si se puede dividir entre 3. 1 más 9 más 9 es 19. Como 19 no se puede dividir entre 3, este número tampoco. Cuando fallan esas dos posibilidades, lo siguiente es, a ver, busquemos dos números que multiplicados te dé 199. Por ejemplo, 10 por 10 es 100. Falta, ¿verdad? A ver, aumentas, por ejemplo, 14 por 14 si multiplicas, o sea, números iguales, da 196. Falta. En cambio, si multiplicas 15 por 15, da 225. Ahora sí, ¿verdad? Ya está. Significa que vamos a probar con los números primos menores o iguales que 15. A ver, ¿cuáles son los menores? Acá están los números primos y menores o iguales que 15 son los que estoy marcando por acá. Ellos. Ahora, si es que este número no se divide entre ninguno de estos, automáticamente va a ser primo. A ver, 199 entre 2 no es exacto. Ya vimos que entre 3 tampoco. Tampoco entre 5, ¿verdad? Porque no termina ni en 0 ni en 5. A ver, lo dividimos entre 7 y vemos que no sale exacto. Ahora, entre 11 y vemos que tampoco sale exacto. Ahora, entre 13 tampoco sale exacto. Entonces, como no funcionó con ninguno de estos, significa que es primo. O sea, ya no se divide entre ningún otro que no sea el 1 y sí mismo. Así que, 199 es primo.